¡Felipina! Queda solo un puesto, y eso... Significa que la última participante en unirse al grupo de las cinco finalistas es... ¡Venezuela! Bueno, creo que tenemos favoritos del público realmente, estas cinco finalistas. Un aplauso para nuestras cinco finalistas. Que ya han dado un paso más hacia la corona, Miss Universo 2013. Bueno, esta es la primera vez que las participantes les va a hacer la pregunta final inmediatamente después de haber sido reingida en las cinco finalistas.